Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Como ya lo saben ustedes, la Cámara de Representantes ha hundido las objeciones que el gobierno formuló a la Justicia Especial para la Paz. ¿Están ustedes de acuerdo con esta decisión que tomó la Cámara? ¿Sí o no? Representante David Racero, bienvenido. ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Completamente de acuerdo y lo que votamos ayer en la Cámara mayoritariamente es un gran mensaje al país, un mensaje de reconciliación, de unidad, que no es mediante las objeciones del presidente Duque como podemos nosotros pensar en el futuro trayendo discusiones del pasado y no es pasando por encima de la institucionalidad ni por encima de la Corte de Justicia. Así que es un buen mensaje, un buen precedente que hizo la Cámara de Representantes en su votación ayer. Muy bien, ¿y qué dice Edward Rodríguez? Bienvenido, ¿sí o no? Pues por supuesto que no. Aquí quedó claro que ayer no nos permitieron a nosotros, los que ganamos el 2 de octubre, los que hemos trabajado intensamente para tener una mejor paz, no nos permitieron llegar a complementar esa paz. Y desafortunadamente no permitieron los partidos trabajar en lo que nos une, sino se siguieron generando divisiones. No premiaron a las víctimas. No se aclara lo del tema de víctimas, no se aclara además lo de la extradición de Jesús Santrich, que al parecer muchos de los que votaron ayer querían que Santrich siguiera aquí en Colombia y no que fuera extraditado, porque no ponen las reglas claras. Perdimos una gran oportunidad de pasar la página porque estuvimos a seis artículos de ponernos todos de acuerdo. ¿Las víctimas ganan o pierden, como dice Edward Rodríguez, con esta decisión de la Cámara? No ganan. Estaban perdiendo con la incertidumbre que estaba generando el presidente Duque con estas objeciones. Y es muy desacuerdo y esa fue justamente la tesis que sustentamos ayer y que fue acogida por la mayoría. No solamente estamos hablando del bloque de oposición, también el Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, Decentes, Partido Verde, fuimos todos. ¿Se está de acuerdo con que los recursos de las FARC vayan para priorizar, vayan para las víctimas o no? Este es un mensaje claro para los colombianos. Cualquier tipo de discusión que tenemos que desarrollar tiene que hacerse en el marco de la legalidad y la institucionalidad. El argumento de ayer era que el presidente Duque objetó cosas juzgadas ya por la Corte Constitucional. Pero si fuera así, la Corte Constitucional le hubiera dicho al Congreso de la República que lo discuten. Y al final le permitió discutirlo. La Corte lo que hizo fue inhibirse, darle una respuesta al presidente Chacón. Primero tramiten ustedes, pero, y ese fue el seguro, cualquier cosa que ustedes hagan, después pasa por mí, por la Corte, para ayudarles el visto bueno. Entonces, yo creo que ustedes están un poco... Sí, se lo digo con toda contundencia. Ese argumento era antipolítico y antijurídico y antitodo. Pero, aparte del tema netamente jurídico que la Corte avaló, y por eso se les cae su tesis, nosotros aquí lo que queríamos era unirnos alrededor de las víctimas, unirnos para darle seguridad jurídica a ese proceso. Ahora, yo creo que queda claro que aquellos victimarios que cometieron crímenes de lesa humanidad, que no son máximos responsables, sino que ejecutaron esas barbarias contra los colombianos, pues quedan en un sígilo... ¿La culpa es de la oposición que hizo su trabajo o del gobierno nacional y de ustedes como centro democrático que no fueron capaces de convencer a sus colegas? Yo creo que hay que trabajar más, y si le echo la culpa o no le echo la culpa a ellos, mea culpa. Y creo que hay que generar más diálogo, y por eso mi invitación ha sido a que trabajemos en lo que nos une y no en lo que nos divide. El mensaje de ayer que les dijimos fue, reconocemos, valoramos sus inquietudes, tenemos presentes sus miedos, pero esta no era la forma, es que era la forma, el presidente Duque nos quiso mandar una papa caliente al Congreso para discutir algo que no teníamos que discutir. Si en verdad queremos un acuerdo, representante, hagamos un acto legislativo, convoquémonos a dialogar, el presidente Duque nunca nos convocó a dialogar, ni siquiera los puso a dialogar a ustedes que se terminaron peleando ya en plena Cámara de Representantes. El presidente Duque está diciendo en palabras que nos quiere unir, dice que hace un pacto, que es el Plan Nacional de Desarrollo como pacto, pero en la práctica, sobre la mesa, no nos convoca a dialogar. Y no es un presidente simplemente, no, es un presidente para todo el país. O si no, ustedes no se hubieran peleado bien. Una última respuesta de dudas, y ojalá se requiera al tema de la división de la decencia. El centro democrático es el fragmento ayer. Tanto lo bueno como lo malo. Y en ese orden de ideas, yo sí creo que nosotros tenemos que apoyar indudablemente al presidente Duque, que ha tratado de cambiar este país, que cambió de hecho. Algo que en la vida democrática de este país no se había dado, que es la mermelada. ¿Buena forma de decir ese orden de ideas? ¿Diciendo la renuncia a la ministra de Justicia como usted lo hizo ayer o no? No, claro. Creo que cuando las cosas van por mal camino, nosotros tenemos que tener la humildad y la grandeza de corregir a tiempo y no que después venga la oposición y nos diga que no hicieron nada. Última intervención. Última intervención. Colombianos, tengan la seguridad que la derrota de ayer del presidente Duque y el centro democrático que está divido es una victoria para los colombianos. La unidad la vamos a construir, pero dialogando con profundidad, con sinceridad, con seriedad, y no a través de unas objeciones que pasaban por encima de la Corte Constitucional y hasta de la propia Constitución. Y a eso los invitamos y nunca lo hicieron. No nos permitieron ni siquiera dialogar en los artículos, seis artículos. Se nos fue el tiempo. ¿Qué dicen los televidentes hasta ahora? ¿Sí o no cómo van los resultados? Veamos. Ustedes sigan opinando y votando con nosotros. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.